El recurso agua es un recurso que está limitado, es limitado. Si ponemos todos los recursos de agua, haciendo la comparación, cabrían en una jarra de 5 litros todo el conjunto de recursos de agua de la tierra y sería una cucharilla de café la que representaría el agua potable en su conjunto. La primera cuestión es adaptarnos a las características del recurso, saber que hay que guardar cuando se tiene y que hay que ahorrar cuando no se tiene y para ello hay que implementar técnicas de optimización, de eficiencia, de energía, de una política de tarifas. En definitiva, lo que tenemos que plantear es una buena gobernanza del agua. Es evidente la adaptación, primero, del crecimiento de la ciudad a los recursos que tienen cada una de ellas y evidentemente el agua es un factor esencial. La segunda cuestión es tratarla desde un punto de vista de ordenación de territorio. La tercera cuestión es, fundamentalmente, tratarla con un concepto integral, es decir, desde saber el agua que llueve hasta el agua que tú luego entregas a los ríos, a los mares. Saber que esa agua va saldando vida, que tiene que proteger y dar vida a unos ecosistemas, a unos cauces fluviales o marítimos y que a partir de ahí sigue habiendo vida. Hay que tener en cuenta que todas las ciudades tienen diferentes casuísticas y diferentes situaciones, pero yo creo que hay algo que puede ser común a todas las ciudades. Aquellas que no dependan de recursos externos y que sean además competitivas en cuanto a eficiencia y ahorro de agua serán las ciudades del futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!